Oye, maestros, ¿y la entrevista? ¿Qué tal la comida hasta ahorita? ¿Qué les pareció? Excelente. ¿Sí valió la pena la inversión en algo extra? Nos quedamos cortos. Sí, aparte de todos los conocimientos, ¿no? Sí. No, lo cocinamos nosotros a la cocina. Está aquí, ¿no? ¿Ya serve? Sí. ¿No es birria? ¿Parece birria? Sí, yo participamos en un concurso en el municipio, en el centro de maestros y la cocina. ¿Eso es para el comienzo? ¿Eso es para el comienzo nacional? ¿Eso es para el comienzo nacional? ¿Eso es para el comienzo nacional? ¿Eso es para el comienzo nacional?